Hola, ¿qué tal? También aseguró que no puede ser posible que en un país como los Estados Unidos, donde se supone debe haber protección a los derechos civiles, su hermano haya muerto por intentar comprar con un billete falso de 20 dólares en una tienda. Y básicamente le preguntó a los legisladores si la vida de su hermano costaba 20 dólares. Pero no solo el hermano de George Floyd testificó, también testificaron diferentes personas afroamericanas que habían perdido a sus miembros queridos también en encuentros con la policía. El hermano de Floyd fue recibido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien está encabezando esta propuesta de reforma policial. Precisamente, Diana, hacia allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué buscan los demócratas y qué es lo que están proponiendo con esta reforma a la policía en Estados Unidos? Bueno, básicamente esta reforma sería una reforma amplia a nivel nacional que aplique a todos los estados. Y es una reforma a las prácticas policiales, algo en lo cual no están de acuerdo los republicanos que están preparando su propia propuesta. Incluiría, por ejemplo, que no se puedan hacer detenciones a personas colocando presión en el cuello, como ocurrió con Floyd. Tampoco que se puedan realizar cateos sorpresivos en casas cuando se trata de crímenes relacionados con drogas. Que se cree también una lista de policías que han tenido comportamientos excesivos y que se creen fondos especiales y federales para pagar a fiscales que investiguen a los policías. Mientras tanto, la Casa Blanca aseguró que el presidente Donald Trump está preparando unas propuestas respecto a este tema. Gracias, Diana, por este análisis y este reporte desde la ciudad de Washington.